Cuando vemos estos espinos, rápidamente podemos acordarnos a lo que está en Génesis 3.18. Claramente, después de entrar el pecado, el Señor declaró la sentencia de que cardos y espinos te producirá. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Es curioso que después de la tentación y la caída, la entrada del pecado, el Señor dijera esto, espinos y cardos te producirá. ¿Qué lección es lo que el Señor nos quería graficar y explícitamente ahí Adán y Eva les quería enseñar sobre los espinos y cardos? Justamente es después de entrar el pecado, y todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Pero para ver eso, tenemos que ver que estos espinos, estos espinos salen del pasto, de la hierba. Y la Biblia nos dice claramente qué es la hierba. Isaías 40.7 dice, O sea, nosotros, queridos hermanos, somos esta hierba, somos el pasto. ¿Qué nos está queriendo decir Él? Que en nosotros hay espinas y cardos. En nosotros hay espinas y cardos. Ahora, ¿qué es lo que hay en nosotros, espinas y cardos? ¿Y qué significan las espinas y los cardos? Vamos a ver. Lucas 8.14 nos dice, Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose, son ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Los espinos son las deficiencias de carácter. Aquí podemos ver que los afanes, las riquezas, las personas que tienen esas deficiencias de carácter, obviamente, son ahogados por los espinos. O sea, tienen esos espinos en ellos, en su carácter. Entonces, lo que significa el espino, son las deficiencias de carácter que nosotros podemos tener. Son esas deficiencias, esa tendencia al mal. Justamente en Génesis 3, cuando Adán y Eva tomaron la naturaleza pecaminosa, ¿cierto?, tuvieron conocimiento del mal, obviamente el Señor les dejó estos espinos y cardos para que ellos entendieran que ahora en su naturaleza hay deficiencias de carácter. Es decir, se perdió la imagen, la imagen de Dios en el hombre. Ahora el Señor claramente quiere que estos espinos salgan, ¿cierto? Y muchas veces nosotros nos esforzamos con nuestras propias fuerzas para remediar nuestros defectos de carácter. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo sacar este espino que está en la hierba, en el pueblo, ¿cierto?, en mí, por así decirlo. Puedo ocupar un machete para poder sacarla, ¿cierto? A veces nosotros nos esforzamos con nuestras propias fuerzas y tomamos el machete y queremos sacar ese espino, ¿cierto? Muchas veces luchamos con nuestras fuerzas. Imagínense, toda la deficiencia. Miren todos estos espinos que hay en la hierba, en el pueblo, o sea, en mí. Todo esto muchas veces nosotros queremos hacerlo solo con un machete y nos da abasto. Pero, ¿qué me dice la Biblia acerca de los espinos? En Marcos 15, 17, dice así, Y le vistieron de púrpura, y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza. Interesante, queridos hermanos, sabiendo que las espinas, ¿cierto?, que salen en la hierba, que es el pueblo, y que las espinas son la deficiencia de carácter, es interesante que a Jesús le hayan hecho una corona de espinas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Él cargó con nuestros pecados, Él cargó con nuestras deficiencias de carácter, y en Él, en Él y solo en Él, está esa eficiencia para que nosotros podamos arrancar de una forma más rápida y efectivamente todas esas espinas que están en nuestro carácter. Nosotros nos podemos esforzar, ¿cierto? A veces intentamos con nuestras fuerzas, con un conductivismo o con un legalismo, tomar el machete por nuestras fuerzas, ¿cierto?, e intentar sacar todas estas espinas. Y lamentablemente, queridos hermanos, nos cansamos de estar ahí con nuestras fuerzas, pero el Señor, ¿cierto?, Él ya cargó, y Él tuvo que sufrir por nuestras espinas, o sea, nuestras deficiencias de carácter en la cruz, como lo dice claramente Marcos 15, 17, y le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Entonces, queridos hermanos, no luchemos con nuestras propias fuerzas, sino luchemos con la fuerza de Dios. Y ahora vean cómo es luchar con la fuerza del Señor. Ahora estamos luchando con nuestras fuerzas con un machete, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia mano, pero ¿cómo es luchar con la fuerza del Señor Jesucristo? Vean. Esto es luchar con la fuerza del Señor para sacar los espinos del carácter, los espinos malos de nuestro carácter. Esto es luchar, una analogía. El Señor nos va a dar armas más poderosas, y donde vamos a hacer menos esfuerzo fariseo y legalista de nuestra parte. ¿Qué es lo que queremos expresarles con esta pequeña meditación? Que muchas veces solo nos recordamos la justificación por la fe. Y bien, el Señor nos justifica por fe, pero nos olvidamos que también está la santificación por la fe. Y creemos, lamentablemente, que es una santificación por nuestras obras. Y es ahí donde cogemos el machete, que realmente para todas estas malezas que hay, no va a dar abasto, y nos vamos a cansar, y nos vamos a fatigar. Porque lo estamos haciendo, queremos santificarnos, queremos sacar esas espinas de nuestro carácter, esas cosas malas de nuestro carácter, por nuestras propias obras. Y, queridos hermanos, un machete no se compara a una desfrazadora. Imposible. Por eso, recordemos que la justificación y la santificación son por la fe. Si no entendemos que la santificación es por la fe, jamás vamos a poder llegar al tercer paso, a la glorificación. ¿Cierto? Entonces, recordemos, queridos hermanos, que podemos tomar lo que el Señor Jesús nos da, que son armas más poderosas. El Espíritu Santo puede desraigar completamente mejor esas espinas que nuestros propios esfuerzos fariseos, lamentablemente. Y tener un conductivismo frente a las personas, pensando que estamos reformando nuestro carácter. Es un grave error, queridos hermanos. El Espíritu Santo nos va a dar herramientas poderosas, como lo es esta desfrazadora, ¿cierto? Para que podamos sacar eficazmente y rápidamente todos esos espinos malos que tenemos en nuestro carácter. Porque el tiempo se nos está acabando y realmente necesitamos tener el campo que es el pueblo limpio, libre de cualquier espino malo. Pero si vemos que está así, que está con varios espinos en nuestro carácter, no hagamos por nuestras obras la santificación. No querramos desarraigar, que es en sentido figurado, la santificación. Todas esas cosas malas por nuestras obras. Si no tomemos las herramientas que Dios nos da, las herramientas espirituales, y entendamos que Él es el que obra en nosotros. Es Él el que nos santifica. Bien, como yo simplemente esta máquina la tengo que tomar, apretar el acelerador, y la máquina va a romper eso. ¿Me entienden? Espero que esta pequeña meditación les sea de bendición y que podamos también inspeccionarnos a nosotros mismos para ver con qué herramientas estamos tratando de limpiar nuestro campo, de limpiar nuestro carácter. De todas esas deficiencias, lamentablemente, porque las hemos adquirido ya casi 6.000 años de pecado en nuestra naturaleza pecaminosa. Espero que eso sea de bendición y que si les ha ayudado, que lo puedan compartir también. Bendiciones.